El presidente venezolano Hugo Chávez repentinamente le solicitó a la Asamblea Nacional autorización para salir del país y cumplir con un tratamiento médico a raíz de un cáncer que padece en la región pélvica. Se me ha recomendado iniciar un tratamiento especial consistente en varias sesiones de oxigenación hiperbárica que junto a la fisioterapia siguen consolidando el proceso de fortalecimiento de la salud que he venido experimentando. Es por eso que en cumplimiento del artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solicito a esta soberana Asamblea Nacional se autorice mi ausencia al territorio nacional a partir del día 27 de noviembre del año en curso y la permanencia en nuestra hermana República de Cuba para cumplir con este cronograma de terapias. El presidente Chávez ya ha dicho en varias oportunidades que se había curado del cáncer que lo aqueja, pero para el profesor en ciencias políticas José Vicente Carrasquero, este nuevo viaje tiene otro significado. Esto lo único que deja en claro es que no se ha sido claro con respecto a la enfermedad del presidente, que no se le ha hablado a la opinión pública con la verdad, que se ha irrespetado el principio de rendición de cuenta del presidente como persona pública, como máxima figura política del país. El país debe explicarle al país cuál es su condición de salud, qué se puede esperar de él, porque alrededor de él se tejen entonces una serie de aspectos constitucionales que ponen en vilo y que pueden cambiar profundamente la situación política del país. Para el experto en ciencias políticas, el país debe estar preparado para distintas eventualidades. Una de las eventualidades es que haya una falta absoluta del presidente, una falta absoluta del presidente antes de la toma de posición indica que el presidente de la Asamblea Nacional toma la presidencia de la República y dentro de los 30 días siguientes se deben celebrar unas nuevas elecciones. La oxigenación hiperbárica es un tratamiento complementario con fisioterapia que consiste en tratar de aumentar la presión parcial de oxígeno en determinada zona del cuerpo. No obstante, de acuerdo a expertos oncológicos, hasta el momento no se ha demostrado que la oxigenación hiperbárica tenga beneficios en pacientes con cáncer. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Adrián Criscaut.